José Adán Aguirre, presidente del COSEP, dijo que informaron a representantes del BID que a pesar de la modernización de los puestos fronterizos en el país, estos siempre presentan atrasos por la burocracia impuesta por el gobierno y la cantidad de requisitos que solicita a los que usan estos puestos. El paso fronterizo es el equipo que está en toda la región centroamericana trabajando sobre el tema de facilitación de comercio y para nosotros era importante que este equipo entendiera que a pesar de que hoy tenemos una infraestructura moderna, en el caso de Peña Blanca, en el lado de la frontera Tico-Nicatico, y que vamos a tener una infraestructura moderna, en el caso de Guasaule para el mes de junio aproximadamente y que ya va a empezar la modernización de San Pancho, en el caso de la frontera San Pancho-Tablilla, la realidad es que en la medida en que se moderniza la infraestructura en Peña Blanca, se ha ido a la vez aumentando la burocracia de parte de las autoridades de gobierno, de las autoridades que están ahí. Esto lo que hace es que en vez de reducir los tiempos, se han ido aumentando los tiempos para el tránsito de mercancías, y esto es igual para el tránsito de personas. Entonces en este sentido estamos trabajando, hemos planteado la creación de un equipo de trabajo de parte del sector privado con el BID para que el BID esté retroalimentado de la información de los usuarios que somos nosotros de este tipo de pasos fronterizos, para que ellos puedan no solo recibir la información del funcionario que te dice que todo está bien, sino que realmente nosotros podamos demostrar con hechos concretos, con estadísticas concretas, como en vez de ayudar en la infraestructura moderna que el BID aportó para el país, por el lado de la burocracia estatal, siguen aumentando el tipo de normativas, el tipo de requisitos, para que entonces se vuelva cada vez más complicado el poder desarrollar estos procesos. Para Trenchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.